El ambiente de los oídos Yo me acuerdo mucho cuando tocaban viniendo los baños con este tema lo llegué a tener en un disco y algo de la música de Venezuela que la quiero compartir con ustedes señores algo de los dementes de Venezuela y el tema señores se titula eso es, Olpes de Pecho Así de que llegamos y parejas celebramos la conclusión para iniciar esta noche el embate de Juan Sánchez el tema se llama Olpes de Pecho Buenas tardes ¡Suscríbete! ¿Quienes ven? ¡Ayuda, ayuda! ¡Fuerte servicio! ¿Qué es eso? Después al hombre maltrata como un desecho Mirándole hasta el sustento también su pecho ¿Cómo te dice? 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 Escucha bien mi consejo Hace bien sin mirar a quien ¿Por qué lo hace como el rey lector que dio su vida por salvarlo al todo? Escucha bien mi consejo Hace bien sin mirar a quien De aquel que al pobre maltrata Ese no tendrá Venga sabroso Allá los peligros De la pantaleta Esa noche Domingo Trimba Esa noche fuerte de los vistas ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Se quita la pata con la rusa La salsa Esa noche fuerte de los vistas Esa noche fuerte de los vistas ¿Cómo te dice? Escucha bien mi consejo Hace bien sin mirar a quien Haz bien no ríes a quien Haz bien no ríes a quien Esa noche fuerte de los vistas Como te dice? ¿Cómo te dice? Sabroso Hace bien sin mirar a quien Yo le pido a San Benito Que me libre del mal Que me ponga en buen camino Haz a los trombones De la salsa Echate chiva señor Los trombones Que se van a desquita En Ciudad de Sala Soy otro sueño Amigos de saludos femeninos Y atrás Soy otro sueño Hace bien sin mirar a quien Haz el bien sin mirar a quien Que no aconsejo mi hermano Hace bien sin mirar a quien Oye si hoy ve y no vives a quien Hace bien sin mirar a quien Es que no coge consejo No llega viejo Hace bien sin mirar a quien Te va a te recuerdo De la salsa Hace bien sin mirar a quien Yo a ti te aconsejo Hace bien sin mirar a quien Voy a hacerle sin mirar a quien Hace bien 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 sin mirar a quien Gracias por ver el video.